¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando estábamos grabando la primera parte de Portadas de Mierda Y es que han pasado días o incluso semanas Es increíble el rápido que pasa todo Pero acabamos de grabar el... ¡Pini, calla! ¡Calla! Que la gente se va a pensar que grabamos todos los vídeos en un día Y luego nos tocamos los huevos el resto del tiempo ¡Calla! ¡No digas eso! Bueno, pues bienvenidos a la segunda parte de Portadas de Mierda Tampoco tiene... Nos podríamos haber currado más el título Pero no, me gusta así Conciso y directo Yo le llamaría las peores... Tú lo llamarías... Sí, a ver, espera, perdón A ver, las peores carátulas del cine de serie Z No, no, muy largo, muy largo Mira, podrías hacer un vídeo tú de cómo peinarse con cortinilla ¿Qué opinas? Pues es que yo no me peino No, no puede No tiene... Necesita más calva para poder peinarse con cortinilla Bueno, esta sección va de comentar... Es eso, Portadas de Mierda Tampoco me engañan el título a nadie Y en fin, nuestro grafista gratuito Nos ha traído, pues, una colección de pelis de mierda que tiene Y vamos a comentar las portadas, básicamente Así que, bueno, pues... Este vídeo va a ser exactamente igual que la primera tarde La primera parte, que si no la habéis visto podéis verlo en el botoncito o en la descripción en el enlace Vale, venga, al lío Saca la siguiente portada, Infuse Pero que no acaba igual, por favor Ay, no pasa nada A ver, Satanás, el reflejo del mal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, es una película, ¿vale? Vemos una muchacha Bueno, la quemamos en pantalla, ¿vale? Vemos una muchacha Ahí asomada Y vemos una mano gigante al lado Que está apuñalando gente ¿No? Y además... Apuñalando al título está, ¿no? Sí Está apuñalando al título Bueno, sí Apuñalando al título Satanás Vale Y además, fijaos, ¿eh? Cine satánico ¿Eh? Satan media De Satan media Satan media Satan media Satan media Esto sí es Satan Satan media Esto sí está bien escrito Vale, esta gente está como muy obsesionada en demostrar que son Satanicos Suscriptores de Satanás, ¿no? Podríamos decir Bueno, ¿esta puta mierda de qué va? Cuéntanos Sectas satánicas, asesinatos y poco más Y poco más Y por qué reflejan mal Satanás No lo sé Satanás Satanás Yo solo te puedo Que había un espejo Yo solo te puedo decir Que me compré la película Porque la portada Era mi culo Bueno, esto Esto ya está, ¿no? Entonces ese es el motivo Ese es el motivo Ese es el motivo Por el que alquilábamos pelis En los videoclubs Oye, qué portada más fea Voy a alquilarla a ver de qué va Muchas veces las portadas Nos engañaban Esta no me engañó Pero Qué pena que a día de hoy en YouTube Eso no se haga, ¿eh? Bueno Aquí también No entro en cámara, tío Si es que estás muy gordo Porque yo ocupo demasiado Claro Entra, coño Apunta ahí Ponte así Mira, sí Tengo un cuerpo contundente Ponte aquí en la esquina Que te tape la marca de agua Venga, vamos a la de la fe Bueno Aquí tiene un agujero Que parece como una especie De gafas 3D ¿Te has fijado tú? En lo de las gafas 3D Mira, coño Es que tú no miras nunca Ponte Ya ves que como con gafas 3D Se ve como Como de otra manera No sé si se pone a ver A ver cosas rocas con gafas 3D Que sí, que sí Ya verás Que yo veo su puta madre ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Fraumvision? ¿Fraumvision? ¿Estás contento? Lo veo todo distinto Sí ¿A que notas como una sensación rara? Sí Bueno, venga Saca otra portada Esto a la misma Fuera Aquí tenemos a... Crepozoides ¿Crepozoides? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿La portada de Pini? ¿Qué haces tú ahí? ¿Eh? Es increíble Es increíble Me voy a ir aquí Y os quedáis vosotros Pero a ver Pero Pini ¿Qué haces tú aquí? Cuéntanos Cuando eras actor de joven Ponte ahí No te escondas No te avergüences de tu película ¿Qué película? Cuando tú eras joven Cuando yo era joven Tenía más pelo que ahora No mejoras ¿Y sabías? ¿Hizo la película de joven? Hizo de modelo Para la portada Cuéntanos Cuéntanos Que ahí no venís más a mi casa Dejémonos lo básico Que gente se encierra en un búnker Y resulta que hay unos bichos enanos Parecidos a este hombre Que lo persiguen O sea ¡Calla Pini! Te lo pagoce Tío, asúmelo Asúmelo Asúme las consecuencias Si de joven Es una portada De una peli de mierda Pues Pues joder Esto es lo que hay Y además la trasera Tampoco tiene desperdicio Es increíble Echando sangre por la boca ¿Eh? ¿Qué te parece? Demasiado Yo te digo Lo mejor de esto Aquí tenemos a Pini ensangrentado también Es que Pini Ahí está Ahí está A que sea, a que es él Vétete con él Vale, el tamaño lo tiene ¡Claro! 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 Bueno Crepozoides ¿Qué tal? Pini ¿Qué tal tu película? ¿Te gustó? ¿Te gustó en cines? Os voy a mandar Pero lejos ¿Eh? Pasa la siguiente peli ¡Hombre! Pasa la siguiente peli ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿A quién me está hinando? ¿Qué cogemos? Esta Esta Que es impresionante ¿Impresionante? ¿Piñata Survival Island? ¿Piñata Survival Island? ¿Piñata? ¿Piñata? O sea Es una piñata asesina Es Sí, es una piñata asesina Pues piensaba con los joyos O sea Pues eso Tenemos que hacer un vídeo Una piñata asesina Pero 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 La historia básica es que Un pueblo indígena Mete todos los males de su gente En esa piñata Para que todo vaya bien Y claro Al cabo del tiempo La lían unos chavalotes Y con la vida Y se los empieza a cargar Pero claro La piñata está hecha Con un 13 de horrendo Que es increíble Pero Pero Vamos a matizar Piñata mexicana Que es un caballo así de colores Que se revienta con palos O piñata española Que es una cesta con cuerdas Pues ninguna Una de las dos cosas Es como Una especie de muñeco de barro Para encerrar los males O sea A ver ¿Un muñeco vudú? No Es un muñeco así Grande Es que no sé Como Tamaño pini Tamaño pini O sea, enano Sí Pero además Le choncho Y Vamos a ver Como pini Claro Más o menos Le choncho Tío Pero Que es pini también A ver A ver Yo hay algo que no entiendo De este argumento Sí Meten todos los males En una piñata ¿No? Sí Pues claro Han pensado Oye El lugar más seguro Es una piñata Que no le va a pasar nada Es una piñata Que a nadie se le va a ocurrir Darle un golpe Para decir Nadie rompe las piñatas Nunca No tiene fisuras el plan También es que pasan unos cuantos años Y eso O sea que En la época del vudú En la época de pini Había piñatas Sí Piñatas que no se rompían Para cerrar el mal Vale, vale Vale Impresionante Bueno Pues venga A la mierda Trae otra Vamos con una de vampiros Que se llama Sangre eterna Sangre eterna Sangre eterna O la otra Será Bueno, la portada Se ve a pini Así por duplicado Dos veces Dos calvos aquí Mellados O sea, es como el hijo Sí, porque además son malvados Son malvados Es como el hijo Que han tenido pini A horrostop Uno calvo Otro mellao Y ha salido esto Entonces Entonces Pues sale una muchacha Haciendo así Que esto es el fatyu En inglés ¿No? Los ingleses hacen así Esto Esto en Inglaterra Es el fatyu Sí, coño Pues los arqueros No sabéis la historia ¿Claro? Los arqueros ingleses Tiraban así En todos los franchutes Les cortaban los dedos Y luego les hacían ¡Eh! Tengo dedos Esto en Inglaterra Es un insulto Es como el fatyu Pero así El fatyu El fatyu Una peineta Una peineta Pues los ingleses La hacen así B20 Conducen por la izquierda Y hacen esto Eso es Inglaterra Bueno, contanos Esta mierda de vampiros ¿Qué hay? Sí, básicamente Todo empieza Con partidas de rol Pero deriva en que Hay un vampiro Y convierte a todos Los personajes En vampiros Un vampiro Y convierte a... Y entonces los personajes Salen del juego de rol A la realidad Eh... Más o menos Vale, vale Lo peor de todo Sabes que es Que ni la parte de atrás Ni la parte de adelante De la caja Te engañan O sea Eso es lo que hay En la película O sea Que me estoy fijando Que no es Pini dos veces O sea Que es la misma imagen Que la han volteado Y han puesto al mismo tío Dos veces en portada ¿No? ¿No os da la sensación? Sí, sí 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 ¿Has visto, eh? Ah... Increíble Tío, o sea Tío, o sea Te invitamos un día O sea Te tenemos trabajando gratis Para nosotros Te invitamos a comer Y pagas tú O sea Y nos traes mierda Pero ¿Tú qué crees que es esto? La casa de Pini Pues espérate Que no hemos terminado Lo mejor para el final He querido dejar No sé si es lo mejor O lo peor Mejor Bueno, ok O sea Tenemos aquí Una película En la que sale El gato de Pini El gato de Pini Mutator 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 O sea Esto es Reanimator Terminator Eliminator Aniquilator Pues también tenemos Mutator ¿Eh? Gatator Gatator O sea Fijaos El gato El gato disecado Un gato disecado Que le han pegado sangre Y con un pincel Y ya está, ¿no? Bueno, ¿es un gato O es una alfombra De un oso? Pues es un experimento Básicamente Y sale mal Y como no Pues se pone a matar gente ¿Vosotros? ¿Vosotros? ¿Experimento sale mal? Sí Con mi hermana de... Un experimento Con mi hermana de 27 años Debe tener ya Bueno Pues vosotros Imaginando Que vais a comprar una peli Y ya se encontréis esto Es que es lo realista O sea Y vosotros Meteos en la cabeza ¿Vale? Que hay un señor Que 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 se dedica A idear portadas ¿Vale? O sea Eso lo tiene que hacer alguien Y a este señor Le han pagado Por poner esto aquí Y luego hay señores Como yo Que se compran estas mierdas Que es peor Que es peor Un señor No Me parece sublime O sea Yo quiero ser Como el dueño El diseñador De esta portada Yo quiero ser como él Le pagan por hacer eso O sea Es que es mi puto ídolo Yo quiero ser como él Vergüenza tendría que darle Vergüenza tendría que darle Las portadas así Mira Hacer esto Pero mira Esto que fuente es Mutator Esto es con Con la fuente predefinida Del Sony Vegas Tal cual Seguro que hace Estas portadas Porque no tiene pelo La predefinida del Paint Es que No, no En serio Yo lo digo en serio O sea Ojalá Yo fuera como este señor Pongo un gato disecado Y ahora Te vendo la portada Le pongo una fuente del Paint Y a la mierda Yo me apunto Yo firmo Yo firmo O sea Pero que no lo hemos enseñado Pero bueno no En el DVD No se ve el gato Se ve Pues la portada de la cosa La han pegado ahí Más o menos Y ya está Que no tiene nada que ver Con nada O sea Ese gato no se ve en la trasera Y tampoco es un disco mirada La verdad es que Podríamos haber estado Mirando los discos A ver si habría otras cosas Tiene un culo en la espalda Sujetas un manto Sí Portada Esto sirve Bueno Pues hasta aquí La segunda parte De portadas de mierda Si os ha gustado esta sección Y queréis que continuemos Bueno pues la caja de comentarios Que para eso está Hácednoslo saber Y a mi me parece Una tradición Una bella tradición Esta nueva saga de vídeos Terminarla de la misma manera siempre Coger cualquier peli de mierdas de estas No 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 Esta gente no viene llamando a mi casa Porque es que me la están liando Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribiros que es gratis Y nos vemos en otro vídeo No No Tuvo que me ha doy la cabeza No la verdad Si No se si saldrá No se si Cuando estaba despidiendo el arzalóbulo ha entrado ¡Suscríbete al canal!